La FDA, la Agencia Norteamericana del Medicamento, ha aprobado un fármaco específico contra el Alzheimer. El nombre es aducanumab adujelm y es el primer fármaco específico contra esta enfermedad. Se trata de un anticuerpo que se administra como una inyección mensual. Llevan años desarrollándolo, concretamente desde 2005 con algunos periodos en blanco. Ya tiene todos los permisos necesarios para su comercialización, con lo que no cuenta es con el beneplácito de algunos expertos médicos que se preguntan si realmente funciona. Su fabricante, los laboratorios Biogen, asegura que una vez suministrado produce una mejora de hasta un 20% en la capacidad cognitiva de los pacientes durante la primera fase de la enfermedad. La FDA ha impuesto a la farmacéutica que realice un ensayo clínico posterior a la aprobación para verificar el beneficio clínico real. Y ha concluido, si el medicamento no funciona como se esperaba, podemos tomar medidas para retirarlo del mercado. El Alzheimer es la causa más frecuente de demencia en Occidente y lo va a seguir siendo, va a seguir creciendo por el envejecimiento progresivo de la población.